Música ¡Vamos a la salsa! ¡Vamos a la salsa! ¡En el cielo! ¡La hermosísima! ¡La hermosísima de la salsa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Rulela! ¡Vamos a bailar! ¡Tocomo! ¡Gracias! ¡Gracias! con mucho cariño saludos a la gente de los botes con mucho cariño que sigan el rumba hoy día gozamos como se tiene que gozar a gozar así y que viva la santa ¡Ajá! ¡Pamilita, gente! ¡Pamilito, callao! hoy gozamos a ti gracias a los mejores producciones vamos aquí para que nos vayas y a los tres y que nos dice a todos los estados y que la santa ¡Ajá! ¡Pamilita, gente! ¡Pamilita, gente! ¡Pamilita, gente! ¡Pamilita, gente! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! 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 ¡Ay, 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 Dios mío! ¡Suscríbete al canal!